¿Cómo están todos mis amigos de YouTube? Ahorita nos encontramos aquí en el centro Santa Ana Vamos directo hacia la catedral de Santa Ana Hacer unas tomas, acompáñenme en esta nueva aventura Bueno, como podemos ver, esta es la alcaldía de Santa Ana Hace unos días o meses estaba en reconstrucción Allá podemos apreciar lo que es la catedral de Santa Ana Como podemos ver, sí se encuentra todavía en reconstrucción la alcaldía También se encuentra en reconstrucción el parque central de Santa Ana Ahí lo podemos ver, solo se mira la capilla hasta arriba Nos dirigimos directamente hacia la catedral En el último video que hice aquí viniendo del centro Todavía se encontraba el parque, lo pueden pasar a ver Ahí puedo dejar el link en la descripción Para ver cómo era el parque de Santa Ana Y nos dijimos, cerca allá de la catedral Así se encuentra ahorita el ambiente aquí en la catedral de Santa Ana Un día domingo Abuelada, jugo Todo barato por este lado, mi amor Dia de vuelta, mi amor isa de la catedral de Santa Ana Mira, beso el oler Si quieres ver, te voy a preguntar Dar coñe serte Allah Y la papa ¿Dios? Meto, tu свои cosas Tengo, tu свои cosas Mira, tuathy, dia Están un número Qureso ¿Dios? Quarto, están perdidos La Catedral de Santa Ana es un templo que tiene la vocación de la Señora de Santa Ana, la madre de la bienaventurada Virgen María. En el lugar donde hoy se encuentra la Catedral de Santa Ana, anteriormente se encontraba la parroquia central, cuyo origen se remonta al 26 de julio de 1569. La edificación fue diseñada como Catedral Neogótica, en contraste con el estilo colonial español de la mayor parte de las Catedrales de El Salvador y el resto de América Latina. Está formada por tres naves, las cuales son de las medidas siguientes. La nave central de 22 metros de largo y 21 metros de ancho. Las naves laterales miden 2 metros de largo y 8 metros de ancho. En conjunto las tres naves forman una cruz. La Torre Norte ofrece tres campanas que se activan manualmente, mientras que la Torre Sur contiene tres campanas que fueron traídas de los Países Bajos en 1949 y se activan electrónicamente. En mucho tiempo siempre es muy turístico, aquí en la Catedral de Santa Ana vienen personas de muchos lugares, vienen de otros países. Antes, cuando el parque no estaba en reconstrucción, como pueden ver allá, venían gente de Estados Unidos, venían a tomarse fotos al parque, al kiosco, a la catedral, a la alcaldía. Pero en estos momentos se encuentran en reconstrucción, pues, y se miran muy pocos turistas ahora a otros países. Pero normalmente aquí se encuentran muchos turistas de muchos países. Para mí, pues, es muy importante y muy recomendable venir a este lugar. Se la recomiendo si no la conocen. Sigue. Sigue. Porque el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, todos esos momentos que la Iglesia reconoce como momentos psicológicos, los llevamos en pleno. Por ejemplo, porque estas realidades son como la antesala de las tiempas. Por ejemplo, la oración es estar con Jesús, platicar con Jesús. Cuando nosotros venimos a la Santa Misa, participamos de la Santa Misa, participamos del banquete, del banquete y del sacrificio que Jesús ofrece por nosotros. Cuando llegue el momento de la Comunión, nosotros no vemos el Cuerpo del Señor. Y por otro lado, estamos cerca del Señor. En la Comunión nosotros estamos cerca del Señor que entra en nosotros. Se hace uno con nosotros. Decirle que hay una relación mucho más íntima, mucho más especial que se produce en el momento de la Comunión. ¿Y cuánta conciencia tenemos nosotros de esto? ¿Cuánto valoramos ese encuentro maravilloso con el Señor cuando lo conjugamos, cuando lo toquemos? Dice el Señor que no es de mi parte y me ha de empezar. Tiene vida en el mundo. Yo lo resucitaré en el último. Igual cuando nosotros leemos la Palabra de Dios, Dios nos ha volvido a esa palabra. Él nos sucede lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que vivir. A través de esa palabra, la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, la Palabra de Dios. Él es el que nos instruye, el que nos da pasada, para que seamos verdaderos discípulos. Bueno, hasta aquí con el video. Espero les haya gustado. Pueden compartir, darle like y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Y si no, pues les agradezco mucho ver mi contenido. Les dejo unas tomas que hice, unas fotos aquí por la catedral, por los lados, para ver si les gusta. Y espero verlos en el próximo video. Las palabras se quedan cortas al describir esta joya arquitectónica. Sin embargo, esperamos poder hacerle justicia a tan imponente y símbolo del lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!